Muy buenas a todos, soy Neth y bienvenidos a un nuevo episodio de Donkey Kong Country, Tropical Freeze... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo has dicho bien! ¡Ya está! ¡Eso era! Fantástico, ya es la tercera vez que lo llevo aquí. Un like, por eso. El episodio anterior mío que yo recuerde, dije Pokémon, ¿verdad? Venga, vamos a empezar. Sí, dijiste Pokémon y llevábamos una luna la por ahí. Chicos, 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 chicos. ¡Cien likes! No, es broma. A ver, vamos a hacer revistas. Es Donkey, es Donkey. Quiero que, tú lo estás viendo, pues deja un like y si llegamos a la cifra de ni más ni menos que 32,5 likes... No, 32,5 likes, no me conformo con 32, se acabó la coña, ya esta no tiene gracia. Vamos a seguir grabando. No sé si recordáis la episodio anterior, pasad por el canal. 347 likes, quiere el muchacho. Si queréis pasar por el canal de Irinion, que no me llames así, es Irinion para los amigos, dejad en los comentarios saludable. Irinion, amigui. Pero espera, que eso parece emocionante. Hostia, 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 hostia. Sí, se van a mover. Se van a mover las puttas cosas de pinchos. No, joder, me la he tragado. Vale, yo una también. Me la he tragado entera y sin doblar. Respirar, ¿sabes? Ah, bien, ya he respirado, ya he respirado. Y hay que darle a esto... Vale, 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 que ahora vienes más de abajo. Y a esto... Eso es, eso es. Y se abre aquí. Y se abre aquí. No sé, pero bien, aquí ya no hay agua. No pasa nada, tenemos 14 vidas. No se nos dan nada bien los niveles de agua. Se nos gastan las vidas como churros, ¿eh? Sí. Gastamos vidas como si no valían nada. Vale mucho. A ver, esto es un tesoro. Tiene que haber algo guay, aparte de plátanos. Que con la muela de... Gente, vamos. Vamos. Mira, corre, vamos. Solo a un mono se le ocurriría poner eso en un cofre de un tesoro. Unos plátanos. A ver, por arriba o por abajo. Por arriba, por arriba. Vale, espera, espera, espera. Vale, compañera, vale. Uno, aquí estás. Ah, vas a aparecer aquí de repente. Sí, sí, sí. Vaya, vaya a punto para aparecer. Vale, hay que... Vale, bien, 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 bien. Bien, así, sí. Y ahora para abajo, para abajo. Me he muerto. Tira para abajo. No, no tanto. Pero con cuidado. Ay, Dios, estoy ahí. Pero con cuidado. Agito, agito. No, 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 no. Ay, corre. Ven yo. Corre. Agito. Agito. No, tenía el herido por ahí a la derecha. ¿En serio? Sí. Espérate ahí, espérate. Y ahora. Vale. Y por ahí a la derecha. Vale, vale. Me parece muy correcto. Bien. Ahí estamos, sí señora. Conseguido. Jejeje, jejeje, cruc, jaja. Sí, somos un par de cruxs... Cruxs. En mayúsculas. Ay, Dios mío. No somos tontos los dos. Pero tontos desde que nuestros padres eran novios. Sí, sí, sí. Dios, me he pegado esa expresión. Cucoo de mi madre. La verdad es que mi madre siempre dice eso. ¿Eres tonto desde que tu padre y tu madre eran novios? Pero sí son ellos. Ya, por eso, eso es lo que me hace gracia. Y supongo que allá también le hará gracia. Lo que pasa es que a la derecha me lo dice muy en serio. Y yo me preocupo porque digo, vale, estás bien Estás hablando de ti misma, ¿sabes? Ya, pero Has hecho un hijo tonto Has palmado, lo has ciñado Pero hoy ha abierto el camino A la vez Has abierto el camino Quedan 12 vidas y hemos comprado 25 Espera, compañera, espera un segundo, aquí tenemos un tesoro Y respiramos Y aquí tenemos otro tesoro Joder, joder, madre mía Luego me llama Cosas horribles, pero a veces Por favor, tú Tú que estás viendo esto No se te ocurra llamarme Madre mía, como encuentro los sitios Yo no sé ni por dónde has ido, no lo he visto No, ni yo Que bien todo Somos fabulosos Sí, sí, se nos da esto divinamente Divinamente, chaval Yo haría gameplays de Donkey para el resto de mis días Sí, no, no, acabarías muy estresado y muy cabreado Sí, sí, yo me rayaría Ya me estoy rayando En plan, soy un puto inútil Joder, no he cogido eso Soy un puto inútil ¿Ves? Y nos hemos dado los dos contra la liana esa de mierda Pero porque somos unos putos inútiles Ok Vale, un corazón chica Yo tengo un serio problema de aire Ah, yo también quiero Tengo un serio problema de aire Bien, aquí hay burbujas Bien Vale, vale Oh, bien, bien Vamos Sobrevivimos ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡He muerto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ajitaré el mando a toda velocidad! ¡Venga, corre! ¡Corre! ¡Ajitaré el mando a toda velocidad! Madre mía, del amor hermoso No sé cómo sigo vivo Yo menos ¡No puede ser! ¡No puede ser! Esto es muy triste Y eso que pensábamos que íbamos a llegar al siguiente nivel Que era el jefe del mundo Pero va a ser imposible Esto lo conseguimos ahora Sí, pero que el episodio va a ser solo este nivel Yo creo Sí, tiene mucha pinta de que sí Porque se nos está dando bastante mal La verdad es que somos gente torpe Sí, con las lianas estas Hay que ir despacito Muy despacito Torpe, pero Pero guay Somos buena gente Sí, una cosa no quita la otra ¿No? ¡Wow! Bien, 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 bien Bien Con todo el estilo Y necesitamos respirar sobre todo tú Hay que pasar por aquí Porque hay aire ahí a la derecha Corre A por esas burbujas Bien Madre mía, de puro milagro Yo no sé cómo se ha ido Vale, y aquí Con mucho cuidado Hay que agitar el mando No Ah, no, vale No es una cuestión de velocidad Yo pensaba que sí Mierda, la niña Estoy, estoy Estoy contigo No te preocupes, compañera Ahí estoy Vale No, yo, yo, yo Y bien Vale Con paciencia y con saliva Elefante Tú no tienes paciencia Mi saliva Bueno, sí Eso no lo sé, ¿sabes? Vamos a ver Si no tuviera salida No sé No sé cómo estaría hablando ¿Para dónde está? Pero compañera Tira Al ojo Eso es Eso es Oh, bien, bien Necesitamos respirar Urgentemente Ah, mira, ahí está He muerto He muerto Coge eso Cógelo Hay muerte más patética que esta En el final del mundo ¿En serio? ¿Cómo nos puede pasar esto? No se te ve en la cámara Ahí me parece Ahí ya sí Eh, eh No, no, no puede ser No nos tengáis visto en cuenta, ¿vale? Es muy triste ¿A qué coges la guitarra? Si es amor, si oye Pasamos, ¿no? No podemos estar callados La gente se aburre Nos aburráis Nos aburráis Disfrutad de Tanta gesto Mamá, creo que tampoco se nos oye Disfrutad de esto Sí Disfrutad De nuestra torpeza máxima Mierda Como esa Torpeza máxima Y como esta Abandonamos, ¿no? No Hay que pasarse este nivel en este episodio No como el del fuego Nos quedan tres jodidas vidas Más nos vale Hacerlo Pasarnos el puto nivel Vamos a ir sin prisa Estoy llorando, en realidad, por dentro Sí, yo también No sé cómo he podido morir ahí Yo tampoco No sé cómo No, no sé Bueno, da igual Respiramos Por lo menos respiramos Porque ahí siempre nos estamos sin agua Sin agua no Sin aire Vale Vale, ahí Ahí Vale Ahí Bien Ahí 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 Venga, que solo nos quedan No No, joder, nos han quedado unos Somos gilipollas Tu putada No, no, no Así tenemos plátanos Algo os hago Sí Y una vida Nos han dado una vida también Estoy llorando muy fuerte No llores, no llores Pobrecito Que no me llames así Ayúdame a superar esto Si me llamas así Lo último que hago es ayudarte Ah, sí Yo pensaba que te gustaba Sí Me apasiona ¿No me daban una puta vida? Algo daban, sí Sabía yo Pero no es una vida Compañera, te has adelantado Y ahora me has dejado ahí todo vendido Ya está A ver, esto Sin prisa He perdido la vida que me he molestado en comer Mierda Joder, mierda ¿Para qué te somos? Sin prisa Sí, sin prisa Vamos a ver Cuidado Vamos Por aquí rectito Paciencia, paciencia Paciencia compañera Tienes que respirar No pienso bajar Tienes que respirar Corre Joder Teo Hostia, hasta la polla Me voy a poner desito Tú, chico Ahora seguiremos Somos muy malos, eh Vamos a... ¿Cómo va a pasarnos esto? Esto hasta el final Hasta el final Con concentración máxima y absoluta Máxima, venga Nosotros podemos Lo cortamos hasta que nos pasemos esta mierda Es que encima estamos ya en el final Venga, compañero Vamos, compañero Respira Es que yo no sé El diseñador de este juego Es para pegarle una hostia en toda la boca Solo una Una detrás de otra Eso sí Estamos quedando sin oxígeno Sí, por eso ven Ya, me tiene que dar igual eso Quiero coger oxígeno Hay que respirar Encima es lo que nos faltaba, ¿sabes? Andar por la vida sin... Sin... Sin respirar Yo creo que lo suyo es hacerlo Medio rápido, medio no O sea, si avanzamos así Y vamos siempre por la parte de arriba A ver, aquí igual me he colado un poco Aquí, vamos Bien, bien, vamos Bien, vamos Bien, vamos Vale Mierda Hay palma, hay palma Aguanta Para abajo, para abajo Ya está, ya está Es la buena, es la buena Espera, espérame, espérame, espérame Espérate Bien Ya Por fin Lo he seguido Ya está Somos unas mierdas Unas mierdas terribles O sea, ¿habéis visto qué empleadores que los nuestros? De Donkey Somos unas mierdas Es que este es el micrófono, ¿vale? Somos unos putos Mierdas Adiós Os quiero Espero que os haya gustado muchísimo el episodio Que dejéis un buen like Y os veáis a nuestra costa Un poquito si puede ser Y nada Ya aquí debe de quedar poco de serie Lo mismo este de aquí es el último mundo Próximo episodio Jefe final Que lo hemos visto antes Se os quiere Venga Chao Chau 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 ¡Suscríbete!